Ya comienza Todo Incluido. Espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Exactamente, pláticas buenísimas y diferentes y porque aquí en Todo Incluido, todo está incluido. Es correcto. Vamos a hablar el día de hoy del agua. Es por eso que nos acompaña Héctor Astiel Cruzado, él es CEO de SOE Water, pero primero vamos a hablar, ¿qué te parece? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Qué te parece si hablamos primero la importancia de lo que es el agua y luego nos vamos a que nos digas qué es el agua alcalina y queso, eh? Claro que sí. Bueno, pues mira, es una pregunta muy buena. ¿Qué tan importante es el agua? Justo estábamos platicando que un grave problema que tiene México es la deshidratación. Hay un libro que se llama Usted no está enfermo, está sediento. Y lo escribió un doctor. Y este doctor habla de todos los beneficios que tiene el agua como el primer alimento que tuvo el humano. O sea, cómo nos curábamos antes, hace millones de años o miles de años, era tomando agua, ¿no? Entonces, realmente lo que les puedo decir es que le hemos dado muy poca importancia a tomar agua. Durante nuestra educación, por lo menos en México, era comer con refresco, comer con agua endulzada, saborizada. Y eso, hoy en día, todavía está muy arraigado en nuestra sociedad. Entonces, la verdad es que es un tema muy importante hablar de la hidratación. Nosotros a veces esperamos hasta que la boca se nos seque para decir tengo sed o estoy deshidratado. Cuando el cuerpo se deshidrata todo el día por estar estresado en el trabajo, en la escuela, obviamente por hacer ejercicio. Pero hay muchos factores de deshidratación en el día a día que no nos damos cuenta, que nuestros órganos se deshidratan. Oye, si somos 75% agua, pues debería ser un tema muy importante estar tomando agua, ¿no? Se han de pensar que si ya tenemos tanta agua, pues ya ¿para qué más? Ya ¿para qué? Sí, pero la verdad es que nuestra sangre, nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo está necesitando ese hilo conductor que se llama el agua para llevar los nutrientes y todo lo que estamos, toda la alimentación que queremos hacer. O sea, una mala, una buena alimentación deshidratado, tu cuerpo la aprovecha menos. A ver Héctor, ahora tenemos esta nueva modalidad que es el agua alcalina. Que nos dicen que es muchísimo mejor que el agua normal, porque el agua normal ha resultado que nos lava, ¿no? O sea, te tomas y te tomas y te tomas agua y lo que pasa es que al parecer se lleva sales, pero se lleva nutrientes, pero se lleva proteínas, pero se lleva vitaminas. Y entonces nuestro cuerpo fuera de asimilar esta agua, pues nos está perjudicando. ¿Qué pasa con el agua alcalina? Fíjate que nosotros tenemos, bueno, como ocho años que empezamos a estudiar un poco acerca del agua alcalina, porque evidentemente empezó como una moda y nosotros decidimos investigar porque al final nosotros queríamos crear un producto de agua alcalina principalmente para mi familia. Como te platicaba hace un rato, mi esposa es sobreviviente de cáncer de mama y es ahí cuando yo empecé a meterme a tratar de estudiar. Es un tema donde hay muy pocos estudios científicos. No por eso quiero decir que no funcione, simplemente no se han hecho. Y creo que ahora cuando hay un auge de agua alcalina estoy seguro que los laboratorios más importantes del mundo van a hacer estos estudios. Pero lo que te puedo decir es que Soy Water está hecho con un proceso patentado donde tenemos cómo demostrar qué es antioxidante, qué es alcalina. Ahora la gente dice, ah, por ser alcalina entonces es lo que me hace bien. No, no necesariamente. El ser alcalino quiere decir que tiene los minerales apropiados que tu cuerpo sí puede absorber. Porque, ¿qué pasa? Si tú dices, bueno, pero es que si yo agarro el agua de un manantial, seguramente es un agua muy rica, pero también no puedes controlar qué minerales hay ahí adentro. O sea, tú no puedes controlar a la madre naturaleza y decir, ah, seguro hoy la madre naturaleza decidió que no va a haber tal mineral, ¿no? Entonces el agua alcalina, lo que nosotros tratamos de hacer es entregar un producto que tiene los minerales que tu cuerpo puede absorber fácilmente para que estés hidratado durante el día. No se trata de ninguna manera de un producto milagro. La gente nos pregunta, bueno, ¿a partir de cuántas botellas ya empiezo a sentirme diferente? No, no. O sea, no se trata de eso. Se trata de que tu cuerpo esté hidratado todo el tiempo correctamente. ¿Cuántas botellas o no botellas, cuánta cantidad de agua nos debemos de tomar al día, Héctor, para estar bien? Mira, definitivamente lo que hay que hacer es, hay una pequeña como regla de tres que tiene que ver con tu peso, pero más o menos son dos litros en una actividad normal, ¿no? Bueno, evidentemente si haces una hora de ejercicio, pues necesitas tomar un poquito más porque ahí pierdes muchas sales. Entonces, pero en tu día normal de que no haces ejercicio, de que caminas, de que estás en el coche, en el tráfico, en esta ciudad, por lo menos, pues creo que dos litros es bueno y es suficiente para que tu cuerpo se mantenga funcionando correctamente. Oye, vámonos a una pausa comercial y seguimos hablando de todo esto que es muy interesante. ¡Gracias!